Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los videos de ex pareja del mes de mayo, segunda semana empezó para vos Pisis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores egipcios, completamos lectura con Maraja Rider White Rosacruz Holograma y vamos a sacar consejos del tarot teyosén. Bueno, vamos a empezar. Como siempre digo, Pisis conecta con el mensaje que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisiano o pisiana. Te recomiendo que veas el video pasado, te lo voy a pinchar ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y el ascendente son pisis, este video es para vos. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora con Rider White toda la lectura. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, perfecto. ¿Se salió? Ahí está. Muy bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa toda vez que suba uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, Pisis, están re divertidos. Activa esta campanita, dame tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, puedes ingresar a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué? Ok. Sacamos las cartas de soyosén. Igualmente estas las vemos al final, como venimos haciendo últimamente. A ver, Pisis. Sacamos dos de acá, otras de acá, y otras de acá abajo, así tenemos mucha data. Bajamos acá en un costadito y luego las vamos a mirar. Bajamos aquí. Vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? Primero y principal, Pisis, voy a decir los signos involucrados que están siempre vistas. Fuerte el signo de Virgo, Leo, Scorpio, Sagitario, Aries, Pisis, Pisis, Tauro. Bueno, esos serían los signos igualmente, con que seas Pisis, esta lectura es para vos, ¿sí? Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la Rueda de la Fortuna, el cinco de copas invertido, el carro y el cuatro de espadas. Vamos a un corazón blindado, ¿sí? Claramente una persona que no quiere vulnerar su corazón y que más allá de toda la situación, esto siguió moviéndose, ¿sí? No sé cuánto tiempo hace que te separaste, Pisis, desde hace poco, veo acá una fuerte decisión. Y si es hace bastante ya que se separaron, veo que es una persona que sigue estando igual en modo meditativo y no arriesgándose a nada, ¿bien? Igualmente el carro me habla mucho sobre mantener la decisión que se tomó. Y la Rueda de la Fortuna en el corazón, yo veo que esta persona sintió que las cosas fueron muy desbalanceadas, que quizás a veces estaban arriba, a veces abajo, a veces al derecho, a veces al revés. Y que, bueno, fue como muy cíclico su sensación. Sale del cinco de copas invertido, entonces estamos viendo que esta persona ya no ve las manchas o lo oscuro o lo malo o como a prioridad, pero que es un corazón que está sanando, ¿sí? Que está pasando por una etapa de sanidad y bastante efectiva, ¿bien? Sí, 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 pero bueno, al salirme del cuatro de espadas, claramente esta persona sigue teniendo una meditación profunda, sigue necesitando la soledad en su corazón. Y eso lo veo totalmente reflejado en el área de la mente, creo que corazón y mente están en equilibrio para esta persona, ¿sí? En cuanto a lo que es la mente, me sale del arcano mayor del ermitaño, que es una persona que quiere tener la mente solo para preocuparse cosas de ella o de él, ¿ok? No quiere seguir pensando sobre la situación. Es un poco igual contradictorio, porque por ejemplo me sale acá la reina de oros que habla mucho sobre cómo piensa en lo que perdió, cómo recuerda la relación materializada y cómo esa situación no se da en su actualidad, ¿sí? Y es una persona que mira el pasado, que extraña lo que tuvo, que se ve que fue bastante. Es una persona que recibió muchísimo, dos cartas de oro en el área de la mente. Y después me sale el caballero de bastos, que yo creo que es una persona que lo entregó todo en su momento, y eso es lo que piensa, que dio todo, ¿sí? Por lo menos la energía de esta semana. Ok. En cuanto a lo que es el área de las acciones, Virgo, perdón, Pisces, uy, se me fue. Bueno, estoy viendo que, bueno, tu ex, Pisces, igualmente si dije ese signo, bueno, que le caiga al que le tenga que caer, ¿eh? En cuanto a acciones, me sale la sacerdotisa. Es un arcano mayor que habla mucho de las acciones personales, lo que uno hace para el bienestar propio, ¿sí? Y veo que es una persona que sigue aún empoderada, orgullosa, con esa sensación de tener la razón, o de haber ideado toda una historia que encaja en la gente que tiene a su alrededor. Entonces, bueno, con eso ya está ahí cómodo. De no haber quedado mal, o de que, bueno, echar la culpa como algo que quizás se pueda ver en esta lectura, ¿sí? Que se hizo lo de la victimización, ¿ok? Entonces, en esos casos, yo diría que esta persona está bien como está. ¿Sí? Recuerda que tuvo mucho de todo, digamos. Mucho de lo que es tema económico, de estabilidad, y mucho de lo que es sentimientos. Todo esto se mezcla. Pero, bueno, la decisión es como que sigue estando firme, solamente pensando en ella o en él. Y, bueno, anhelando que en algún momento se... Las cosas, no sé, mágicamente se den. Pero, bueno, de parte de esta persona, de este ex, no veo mucha acción. Solo sí que te piensa muchísimo, ¿eh? Veamos lo que es el área de la mente muy activa en cuanto a vos, ¿sí? Esa persona que es muy probable que te despide en las redes sociales, ¿sí? Bueno, todo eso concuerda con lo que salió. Vamos a ver las cartas hoyos, ¿eh? Buenísima esta carta que salió. La amigabilidad, me encanta. La vamos a poner acá. Las proyecciones, acá está el área de la mente. Los condicionamientos, es una carta de... Bueno, claramente esta persona también te puede estar recordando íntimamente. Los amantes. Bueno, la carta de los enamorados. Acá están los sentimientos que aún hay. Comparación, es su vida actual con la que tuvo, constante. Postergación, y es su vida actual con lo que tuvo y con lo que perdió. Y, bueno, es seguir adelante así, desabrido. La soledad, acá está el arcano mayor. El mismo, el ermitaño. Así que, bueno, claramente esta persona quiere estar sola, ¿eh? Se ve que está atravesando su camino y así está bien, claramente. Y eso es lo que buscamos todos. La armonía. Así que, él está en la búsqueda de la armonía y la está encontrando, ojo. A costa del amor, está claro, ¿no? A costa de los sentimientos. Negándolos, ocultándolos, resguardándolos, con miedo al sufrimiento. Creo que eso, lo peor ya pasó. Sí, está muy orientado a una lectura para alguien que tiene quizás tres meses para arriba de separación. Sí, esas son las cosas que voy viendo a lo largo de la interpretación. Bueno, así que, bueno, para esta semana, que claramente yo siempre digo, y lo voy a seguir repitiendo porque sabe que muchos espectadores no lo comprenden, pero está bien, por eso lo explico. A partir de que ves el video, es una semana. O sea, si vos este video lo ves, no sé, la semana que viene, bueno, es una semana en adelante, ¿sí? El universo te puso el video enfrente de tus ojos para que recibas el mensaje y, bueno, no se subestima eso, ¿sí? Así que, bueno, no sé qué decirte, más que nada, Pisces, que si estás realmente esperando por esta persona, que trates de inclinarte, ¿sí? Sí, a tener otros objetivos que sean menos, esto menos contundente, que puedas buscar otras cosas para hacer. Te recomiendo lo que es la meditación, el yoga, poder estar en contacto con tu centro, ¿sí? Y que esto, bueno, quede como entregárselo al universo, totalmente, totalmente. Así que, bueno, Pisces, déjame los comentarios a ver qué opinás, si estás pasando por esta situación. Por lo menos para esta semana no veo un movimiento de tu expareja, ¿sí? Hacia vos. Pero, bueno, activa la campanita si te llega la lectura de la semana que viene y vemos la energía que, si cambia, bueno, si esta persona se contacta, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, Pisces, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like y nos vemos muy prontito en el próximo video de Expareja, segunda semana de mayo. Hasta luego.